¿Cómo están amigos? Pues este 16 de abril por ahí nos vemos en el ejido Jota Guadalupe Rodríguez de Jicotenca, Tamaulipas En la boda de Melanie y Martín Ahora sí que por ahí nos vemos A eso de las 11 de la mañana arrancará con una bonita cabalgata Saliendo del campo de la segunda unidad de Jicotenca, Tamaulipas Ahora sí que por ahí estará amenizando el trío Mandilón de Zaragoza, Tamaulipas A eso de las 1 de la tarde por ahí será El Civil A eso de las 2 de la tarde por ahí será esa rica comida de Rancho Por ahí estará amenizando el trío Sangre Huasteca Se quisir para Tampico, se quisir para Tampico El que requiere en Hidalgo Cubriendo muy alto rango Es un lugar muy bonito Les gusta mucho el guapango A todo el pueblo Y a eso de las 3 de la tarde pues también habrá un bonito jaripeo Ahora sí que por ahí en las canchas del ejido por ahí Jota Guadalupe Rodríguez Y por ahí a las 8 de la noche en el bailongo estará el grupo Inmortal Pues ahí nos vemos en la bonita boda bien mexicana y al estilo Rancho De Melanie y Martín Lo que es el elegido Jota Guadalupe Rodríguez de Jicotenca, Tamaulipas Recuerda a los invitados llevar su pobreboca, su vela, su bacterial Todo el sitio que nos bendiga mucho Y arre por tus alcanzos ¡Gracias! ¡Gracias!